¿Cómo están? Soy David Murcia, estudiante del doctorado en Humanidades de la Universidad de AFIP. Estoy desarrollando mi tesis en temas de seguridad y convivencia en Medellín. Para este coloquio estoy desarrollando y perfeccionando el modelo teórico para poder desarrollar mi investigación. ¿Qué exactamente estoy investigando? Yo estoy tratando de analizar los fundamentos teóricos que han tenido las políticas públicas de seguridad y convivencia en Medellín como motivo de su inefectividad y su incapacidad para alterar las condiciones objetivas de seguridad y de convivencia en la ciudad. ¿Por qué no hemos logrado reducir homicidios? ¿Por qué no hemos logrado mejorar los niveles de convivencia, reducir las conflictividades sociales? Yo tengo una apuesta teórica, yo tengo una apuesta que es que el problema es teórico, el problema es de fundamentación. El problema esencial es que creemos que los problemas sociales no son resultado de la pluralidad de personas que vivimos juntas, sino que son errores en nuestros comportamientos. Sí, y creo yo, si somos capaces de comprender que lo que llamamos conflictos sociales es sencillamente causa del relacionamiento de las comunidades plurales, podemos formular mejores políticas públicas para atender estos problemas. En este caso voy a presentar mis avances dentro de la fundamentación teórica. Gracias por ver el video.